Música Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo espacio, un nuevo espacio que se apertura con una nueva filosofía e ideología, una oficina de atención ciudadana dentro del proyecto de la Orotava Sostenible, un proyecto que hemos empezado a desarrollar desde enero del 2023 y que continuará durante 18 meses, en el que hemos creado este punto de información donde la ciudadanía podrá acceder a ella y donde será un punto o una oficina sostenible donde informar sobre todas aquellas necesidades, preguntas, cuestiones, proyectos, incluso subvenciones a los que la vecindad se pueda acoger para esa mejora de sostenibilidad, de ahorro energético, en el que debemos de trabajar durante todo este proyecto y durante todo este tiempo dentro de nuestro municipio. El objetivo de este espacio es dar esas pautas para que poquito a poco podamos ir trabajando en esos objetivos de desarrollo sostenible a los que está vinculado este proyecto, un proyecto en el que se encuentran 15 personas trabajando y dentro de ellas, pues, este subgrupo de cuatro personas que trabajan en lo que es la eficiencia energética y el control medioambiental. En este caso, trabajaremos no solo desde esta oficina, que es el punto de información o el punto de atención ciudadana, sino también con talleres y charlas que se irán desarrollando a lo largo de todo este tiempo en el que estará el proyecto. Además, nos encontramos en este caso en la esquina del Teobaldo Power, donde, como bien he comentado, podrán acceder a esta información de lunes a jueves en horario de 8 a 1 de la mañana y donde también podrán informarse sobre aquellas charlas y talleres que se desarrollarán durante todo este tiempo. Este es un proyecto en el que está financiado, en este caso, por parte del Cabildo y por parte de Ayuntamiento, en el que hemos tenido un proceso de formación inicial y en el que ahora se está trabajando en todo ese desarrollo de ideas en las que se ha plasmado el proyecto que hemos presentado y que se ha aprobado. Aprovechemos, en este caso, este punto que se pone a disposición de la ciudadanía para informarse y aprender a cómo mejorar en todas estas cuestiones de ahorro energético y eficiencia energética, incluso de control medioambiental. Ahora, como no, dar el paso a uno de los componentes, a Eduardo, componente, como bien he dicho, de este proyecto desde hace ya unos meses, en el que nos detallará de una mejor manera las principales funciones que van a desarrollar en este nuevo espacio. Buenos días a todos y a todas. Como bien han dicho, mi nombre es Eduardo. Y, bueno, estamos con el proyecto La Brotada Sostenible, donde, como bien han comentado, somos 15 personas que estamos actuando en este proyecto. Dentro de estas 15 personas se han formado diferentes grupos de trabajo. En este caso, nuestro equipo, como han nombrado anteriormente, es el de eficiencia energética y educación ambiental. Y, bueno, nuestro objetivo principal es el de poder acercarnos a la ciudadanía. ¿Con qué idea? Por un lado, concienciar y poder ayudar a todas las personas que así lo desean. Por otro lado, recopilar ideas que nos proporcionen para mejorar y que sea lo más cómodo y práctico para la ciudadanía. Y también, como no, desarrollar un programa y un proyecto de educación ambiental. Ese proyecto va a tener diferentes acciones, entre las que cabe destacar una mejor separación de residuos. Para ello, tenemos un proyecto que se lleva ya desarrollando desde el año anterior, donde queremos implantar en diferentes lugares del municipio, mini puntos limpios. Con la finalidad de que la ciudadanía tenga a su alcance una zona donde puedan gestionar esos residuos, que son un poquito más complicados, y no tengan que ir al punto limpio principal de la zona. También queremos fomentar el uso que se le dará al contenedor marrón, que es el de materiales orgánicos, que próximamente estará en las calles, y que nos han pedido muchas personas, cuando hemos salido a la calle, a preguntarles opiniones y sugerencias. Y, sobre todo, también educar en esto. Educar en esto, ya que, como bien sabemos, tenemos una problemática importante con los residuos. Y, bueno, la educación es la base de ello. Hacérselo llegar a los más jóvenes, a todos los colectivos que estén interesados, para que sea lo más eficiente posible. Por otro lado, también queremos consumir de forma sostenible, ¿vale?, y lo más responsable posible. El tema de los recursos naturales es un gran problema. Hoy en día intentamos tener, puede satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer las futuras, evidentemente, el uso de energías limpias. Y, para ello, también vamos a realizar talleres y charlas, como he comentado anteriormente, tanto en institutos como en colectivos y demás. Por otro lado, también tenemos la intención de restaurar zonas públicas, donde hay una gran afección de especies exóticas invasoras. Y es un proyecto que tenemos mucha ilusión de llevar a cabo, sobre todo porque la ciudadanía va a ser parte activa de este proyecto. La idea es coger todas esas zonas públicas, que se encuentran en los alrededores, donde hay plantas exóticas, eliminarlas e intentar fomentar la plantación de especies que sean de aquí. Lo importante es que la ciudadanía participe con nosotros, llevar a cabo esa educación ambiental para que conozcan y sepan cómo actuar ante posibles especies exóticas, que las planten con nosotros y que sean parte activa, que sientan un vínculo con este proyecto y que durante los años venideros sigan participando y haciéndose responsables de ello. Por otro lado, también tenemos una acción importante, no solo con la flora, sino también con la fauna. En este caso con los insectos, los cuales son importantes para los cultivos, tanto de las calles como de los jardines. Y es por eso que también tenemos un programita donde vamos a hacer hoteles de insectos para fomentar así, que se puedan quedar en esta zona y nos ayuden a convertir plagas y otras especies que puedan hacer daño a nuestros cultivos. Y, bueno, la oficina va a tener como objetivos también resolver dudas a todas las personas que quieran venir y que tengan curiosidad, quieran ampliar conocimientos o darnos alguna sugerencia. También informar sobre las diferentes subvenciones que se están dando, tanto para el uso de energías limpias como instalación de placas solares. Fomentar, evidentemente, el uso de estas energías para evitar aquellas que puedan producir una mayor contaminación. y hacer llegar a las personas y también a las diferentes empresas del municipio manuelas y buenas prácticas que pueden llevar a cabo en el día a día, pues para intentar consumir menos, ser más eficientes, tanto con las energías y demás. La oficina, como ya han comentado, en principio va a estar abierta de lunes a jueves de 9 a 1. Estaremos encantados de recibir a todos y a todas. Y también va a trabajar de la mano con los objetivos de las ODS. Energía hacia el clima contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. Y la idea, sobre todo, es que este proyecto sea a largo plazo, que los siguientes convenios que vengan también participen y mantengan ese trabajo que se está iniciando y que ya se ha iniciado anteriormente. Y, sobre todo, que las personas se sientan importantes, partícipes y actúen con nosotros. Estaremos aquí para recibirlos a todos y a todas y esperemos que estén atentos a las redes sociales del ayuntamiento, que es donde vamos a ir informándose de futuros talleres y programas que vamos a llevar a cabo. Así que, sin más, le doy las gracias y le paso la palabra al alcalde. Bueno, creo que viene muy bien que justamente en estos días, después de haber pasado por el duro incendio que nos ha azotado durante 11 días, donde en grandes cifras se nos han quemado 14.000 hectáreas de sostenibilidad. Eso, dicho así, la gente no sabe exactamente bien qué es, pero quiere decir que el concepto que estamos aquí hablando es justamente mimar, cuidar, difundir, educar y formar para que la ciudadanía en general se dé cuenta de la sostenibilidad, lo importante que es. Que se nos hayan quemado casi 13.000 hectáreas, de los cuales de nuestro pueblo se han quemado sobre unas 4.000, es que ecosistemas sostenibles de 4.000 hectáreas han desaparecido para los próximos 10, 15 años. Y al final, en el hábitat urbano en el cual estamos, es sumamente importante seguir avanzando en eso que hablamos todos, pero que no practicamos todos, que es tener una casa sostenible, empezando por saber dónde, cómo y cuándo tenemos que poner los residuos que nuestra propia casa origina. vemos contenedores amarillos, verdes, los vemos el nuevo este también, pero esos colores la gente no los tenemos identificados. Seguimos encontrando que mucha gente coloca esos residuos que generamos en casa no en los lugares correctos. al final, pues, de nada sirve que se coloquen tantos contenedores, desde el marrón, al amarillo, al verde, a otro, vidrio, incluso, si resulta que no tenemos educación. Lo que se intenta hacer aquí, que me parece una total oportunidad, es al final formar fundamentalmente a generaciones futuras que adquieran hábitos distintos a los que, desgraciadamente, tenemos los que, como yo, tenemos cierta edad que nos cuidamos y que no, y que nuestras vidas fueron en épocas donde no hace más de 10 años atrás, las palabras de kilómetro cero, sostenibilidad, reciclaje, no existían y no usaba nadie. Tener un punto de información enclavado aquí, esto es una célula madre, pero la tenemos que sacar fuera. Por eso, haremos especial hincapié desde que el curso empiece, en ir a los institutos, a los colegios, a educar a nuestros hijos. Al final, estamos viendo que cuando se hacen campañas como esta, son los más jóvenes los que educan a los padres o los que le dan pauta de comportamiento distinta a la que históricamente hemos tenido siempre. Antes, Eduardo dijo un aspecto importante, la distinta especie invasora que, desgraciadamente, tiene nuestra isla colapsada y nuestro pueblo colapsado también. se ha ido extendiendo y han determinado sitios donde esas especies invasoras han destruido o lo más grave, han alterado los ecosistemas de esa zona. Encaja muy bien además en el concepto de villa que nosotros tenemos, que es una villa sostenible. Una villa donde precisamente somos ciudad citaslow, que significa ciudad que apuesta por la calidad de vida. Al final, sostenibilidad, calidad de vida, reciclaje, formación, educación, creo que son un aspecto importantísimo. Son proyectos posiblemente que lucen poco pero que impactan mucho. Y yo, por supuesto, agradezco mucho que el Cabildo dé pasos como este también, donde en este lugar, que es un lugar espléndido por la ubicación que tiene, el antiguo cine Orotava, justamente era en el sitio, en el espacio que estamos hoy. Aquí, para que la gente sepa, pues la oficina de turismo estuvo aquí también. Y el Tobal do Pobre que está aquí atrás, ya no se entra por aquí pero está aquí atrás. Quiere decir, tenemos una ventana hacia el mundo, por aquí pasa muchos turistas también. Y al final queremos proyectar ese concepto de Orotava sostenible. Nada será sostenible si no nos educamos y nos formamos en la sostenibilidad. Y tenemos que reconocer, yo también, que es una asignatura pendiente, que hemos avanzado algo, pero queda mucho trabajo por hacer todavía. Mucho trabajo por avanzar todavía. No tengan miedo, no pasen por aquí, entren y pregunten, infórmense. Aquí hay un grupo de profesionales que les van a orientar y les van a decir y les van a dar pautas para pedir posibles ayudas económicas. Hay gente que se queja y en cierta medida es cierto que la sostenibilidad en mi casa es cara. Poner células fotovoltaicas es cara, poner paneles sonales es caro, pero nadie sabe que hay ayudas y que muchas veces no gastas, haces una inversión que recoge en ahorro energético a muy corto plazo. Yo no les puedo dar la información con exactitud, ellos sí. Por lo tanto, acérquense también por aquí porque cada vez más la vivienda en la que habitamos queremos tener una vivienda sostenible y para eso tenemos que tener energía sostenible y eso se llama eficacia energética y todo eso tiene ayudas. Del Cabildo en estos últimos años han llegado ayudas europeas importantes también porque al final todos queremos vivir en un entorno eficaz, sostenible y sobre todo no se olviden de una cosa que al final todo esto es la herencia de ecosistemas y energética que le vamos a dejar a los más jóvenes. Al final es nuestra responsabilidad pero el broche final lo pondrán los chicos y chicas que vengan atrás. Por lo tanto aquí hay un horario amplio tienen un equipo también saliendo a la calle y haremos un ataque frontal a los colegios para formar a los más jóvenes que me parece que el futuro de la sostenibilidad está precisamente ahí. Bueno, muchas gracias y sigamos apostando por una villa sostenible y energéticamente la podamos mantener todos. No podemos consumir más que los recursos que nuestra tierra da y vivimos en una isla y tenemos recursos limitados y los tenemos que aprovechar y rentabilizar y ese es el mensaje que damos de este lugar de este enclave en el que hoy estamos. Muchas gracias a todos y a todas.